Bueno, queridos amigos, tantas cosas para hablar al oído. Esta semana es muy decisiva en el proceso que se sigue contra la única víctima que hay en Colombia de todas estas atrocidades. Mientras Catatumbo y Pachochino y Márquez y todos estos sinvergüenzas y Calarca y Siga y Romaña y Siga la lista gozan de impunidad plena, de tranquilidad absoluta. Les organizaron una corte especial para que los absuelva Andrés Felipe Arias, un hombre absolutamente decente, transparente, de una vida impecable, que iba a ser presidente de la República, uno de los jóvenes más prometedores que tenía este país, uno de los mejores economistas con que Colombia sigue contando. Un hombre absolutamente intachable, condenado a 17 años de prisión. ¿Qué viene esta semana para él, Sergio? Semana decisiva para el exministro Andrés Felipe Arias porque es justo en esta semana cuando se debería estar resolviendo en la sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia la tutela que presentó el exministro a través de sus abogados, el doctor Víctor Mosquera y el doctor Marcel Tangarife, en contra de la sala de casación penal de la misma corte que le está negando la segunda instancia. Pues la tutela se está tramitando, recordemos, en la Corte Suprema, pero no fue posible que hubiera consenso, que hubiera una mayoría que pudiera definir el fallo que ya está proyectado para esta tutela. Fallo cuyo sentido, de hecho, no conocemos, pero no hubo consenso la semana pasada y esperemos pues que esta semana sí lo haya porque pues los términos también se le van a vencer a la misma corte para decidir sobre este caso. Está eso por un lado y está por el otro el tema de la extradición en los Estados Unidos, en la Corte Federal de los Estados Unidos, en donde también se espera que esta semana pues se adelante este caso y quizá haya una decisión con respecto a la situación del exministro Andrés Felipe Arias. Muy bien, Andrés Felipe Arias. Y es que la segunda instancia no es un derecho negociable, la segunda instancia no es un problema formal, es que la segunda instancia es uno de los derechos humanos fundamentales inscritos en tratados internacionales que Colombia tiene que cumplir y que Colombia estaba en mora de cumplir y que solo ahora empieza a cumplir, pero por el principio de la favorabilidad en materia penal debe regir los delitos cometidos anteriormente por los que estén purgando penas los acusados por ese delito. Vamos a poner un ejemplo. Un delito tal tenía 20 años de prisión. Una persona lleva 12 años y sale una nueva ley diciendo que ese delito no merece 20 años, sino 10. ¿Cuál ley se le aplica? La de los 10, principio de favorabilidad, claro. La de los 10, y sale libre, y sale libre. Entonces, la segunda instancia, que es una regla favorable para el sindicado Andrés Felipe Arias, tiene que aplicarse. Pero además, porque cuando supuestamente delinquió, que no delinquió jamás, que eso quede claro, Andrés Felipe Arias nunca cometió un delito. Está inicuamente perseguido por una corte politizada, que resolvió perseguir al uribismo y que resolvió causarle una especie de muerte civil a él, a esa familia y a todos sus amigos. Pero la doble instancia posterior le aplica a Andrés Felipe Arias. Y ya está recurrida la sentencia de primera instancia. Y ya está todo listo, esperando la segunda instancia para Andrés Felipe Arias. ¿Tiene derecho o no tiene derecho a la doble instancia? Absolutamente, doctor Fernando. Y no solamente porque se haya instituido la doble instancia, o se haya sacado la luz pública a partir de este año, perdón, del año pasado. No, este año, a partir de este año fue la doble instancia. Sino que los tratados internacionales de los que hace parte Colombia, como la Convención Americana de Derechos Humanos, obligan a Colombia a tener doble instancia. Y si no lo quieren ver de esa manera, recuerden que existe el bloque de constitucionalidad en el artículo 93 de la Constitución, que prevé que los temas de los asuntos de derechos humanos son supraconstitucionales. Y por lo mismo, Andrés Felipe, tiene esa doble instancia. Claro, porque además el argumento muy ridículo de la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia, es que esta doble instancia aplica únicamente para fallos que no se encuentren ejecutoriados. ¿Cómo le parece? Y entonces dicen, no, pues el de Andrés Felipe ya está ejecutoriado, no aplica para este, aplica para los siguientes y nuevos casos. Y es que volvemos al tema, ¿por qué no está ejecutoriado? Porque debía haber sido sometido a doble instancia. Y Andrés Felipe Arias ni es culpable ni tiene nada que ver con que el Estado colombiano haya vulnerado sus derechos humanos fundamentales negándole una segunda instancia. Ahora, cualquiera que sea la decisión que tome la sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia frente a esta acción de tutela, pues muy seguramente esto llegará a la Corte Constitucional. Todas las tutelas, recordemos, llegan a la Corte Constitucional. Solamente algunas son seleccionadas para su revisión, pero pues dada la importancia y la trascendencia de este caso, muy posiblemente la Corte Constitucional, pues sea la que tenga la última palabra frente a este tema. Muy bien, todos pendientes. Que la tutela procede como nunca en este caso. Ay sí, la tutela contra asistencia, doctor Fernando. Como nunca, sobre todo porque hay temas de derechos humanos de por medio y el debido proceso. De derechos humanos, de derechos fundamentales. De derechos fundamentales. Esto no son derechos de segunda y tercera y cuarta generación, no. Este es un derecho fundamental, el derecho a un juicio debido, a un debido proceso. Que implica en todos los lugares del mundo el derecho a una segunda instancia. Es decir, a argumentar contra una sentencia de primera instancia. Y ese derecho también lo tiene Andrés Felipe Arias. Por mucho que le duela a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, Andrés Felipe Arias tiene ese derecho y tiene que ser sometido a una segunda instancia y hoy, hoy, no está condenado. No está condenado. Jurídicamente no lo está. Esperaríamos que la sala civil de la Corte Suprema de Justicia lo declare así o si no, que lo digan en los Estados Unidos. País con el que además no hay tratado de extradición vigente. No existe. Así es, doctor Lonoño. Además, recordemos que en este proceso, en esta acción de tutela, pues le tocó como terceros interesados pronunciarse a la Presidencia de la República, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría y al Ministerio de Agricultura. Es a ellos a quienes hizo parte la sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia. No conocemos los memoriales que estos ministerios y la Presidencia allegaron, pero uno esperaría que fueran en un sentido también favorable para el exministro Andrés Felipe Arias. Lo cierto es que todo esto se conocerá una vez ya el expediente sea fallado y podamos tener acceso al mismo. A propósito del tema de Andrés Felipe Arias, doctor Fernando y compañeros de la mesa, un grupo de colombianos en el exterior desde Miami le envía una carta a los congresistas del Centro Democrático y al Gobierno Nacional, también al expresidente Álvaro Uribe Vélez, que también es senador de la República, donde les piden que por favor hagan algo, ellos que son la representación del pueblo colombiano, frente a esta injusticia contra Andrés Felipe Arias. Dicen lo siguiente, les voy a leer un par de momentos de la carta, si les parece. El caso de Andrés Felipe Arias parece continuar su ciclo de revanchismo y persecución política, la cual se emprendió con el nefasto gobierno de Juan Manuel Santos y no ha cambiado en absoluto en la actualidad. La suerte de él, su esposa e hijos, pareciera no importarle a nadie y mucho menos a esos que hoy se hacen llamar representantes del gobierno. Pues su extradición está más cerca que nunca y en el caso que ocurra lo hará pasar por una ignominia al estilo Karl Marx, padre del marxismo y el comunismo moderno, donde se oprime al bueno y se premia al villano. Le piden a los señores congresistas del Centro Democrático y al Gobierno, como dignos representantes del pueblo colombiano, que hagan algo para evitar que se siga presentando esta ignominia en Colombia, que es ver a los terroristas en la calle pasando bueno, con camionetas blindadas, escoltas, en absoluta impunidad, mientras a un hombre como Andrés Felipe Arias, que trabajó por Colombia, se encuentra en una cárcel en la Florida en las peores condiciones. ¿Qué ha hecho el canciller de la República por Andrés Felipe Arias? Nada. ¿Qué ha hecho el presidente Duque por Andrés Felipe Arias? Nada. ¿Se les ha olvidado el tema? Ellos hablan con sus pares en los Estados Unidos y tratan muchas temas, pero la tragedia de ese pobre infeliz que está en una cárcel solamente por haber sido candidato a la presidencia de la República, solamente porque era una figura clave en la política colombiana, solamente por sus cercanías con Uribe. Es que además le decían Uribito, eso no se lo perdonó la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal, y lo condenó de la manera más infame. Andrés Felipe Arias no cometió ningún delito. Ahí no hubo delito alguno. No solamente se lo inventaron, sino que le metieron 17 años de prisión. Y nadie aboga por él, nadie lo defiende. Todo el mundo en Colombia tiene derechos menos Andrés Felipe Arias. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Bueno, queridos amigos, y cómo le parece pues la noticia que les daba esta mañana de que se nos están viniendo para acá los boliburgueses, ¿es como lo llaman? Sí, señor. Los que se robaron la plata en Venezuela se la están trayendo para acá. Vino un sujeto, Cristina Plaza lo cuenta. Yo no quiero robarle los méritos a Cristina. Lo cuenta de un señor dedicado a los caballos. Es un muchacho de 23 o 24 años, muy bien, muy apuesto. Hijo de un bandido que negoció con los Estados Unidos la cantidad de cárcel que va a pagar después de entregar más de, oigan, oigan la cifra, más de mil millones de dólares en efectivo y en bienes. Pues no los entregó todo, porque el hijo aquí llegó, está comprando una cuadra por interpuesta persona porque tiene su testaferro aquí, una cuadra de caballos elegantísimas. Se trajo sus caballos de los Estados Unidos y es el hombre feliz en los Estados Unidos, en Colombia. Y esta semana, esta, esta, esta que comenzó hoy lunes, le van a entregar la visa como inversionista. Pero es una cosa que no puede ser, doctor Fernando, porque el grupo de Lima, cuando sesionó a principios de este año, dejó claro que a esos sujetos que se beneficiaron y robaron a Venezuela y que hacen parte del régimen de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez, no son admitidos en Colombia. Y además, fueron expulsados muchos de ellos de Colombia. ¿Por qué no iban a permitir que vinieran a lavar su dinero? Incluso un cantante de... A ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Incluso un cantante de merengue venezolano se le prohibió la entrada a Colombia. Bueno, esperemos entonces que sea que el gobierno no se ha dado cuenta de que este señor es quien es. Parece que tiene una linda manera, Migración Colombia, de no darse cuenta de las cosas que le están pasando. ¿Y sabe qué negocio va a poner? ¿En qué va a ser la inversión? Parece que va a poner una fábrica de alimentos concentrados para perros en chía. Ese es el aporte al desarrollo de Colombia que va a hacer este sujeto. Lean a Cristina Plazas, leanla, escúchenla, escúchenla. Tiene toda la razón, es verdad, está comprobado, está la posición exacta de la cuadra de caballos que tiene, del sitio donde lo tiene, aquí muy cerca, adelantico de la calera. ¿Usted qué pasa por allá, Sergio? Con frecuencia podría darse un vistazo. Y se trajo caballos, caballos que valen un dineral, un dineral. Cada caballo de esos vale centenares de miles de dólares. Porque esos son los precios actuales de esos caballos finos. Y llegó a Colombia a comprar más caballos. Y la Cancillería le va a dar esta semana visa de inversionista a ese sujeto. La plata de los venezolanos, la que se robó a los venezolanos, la plata que les falta para comer a los niños de Venezuela, la están trayendo a Colombia y la Cancillería va a ser alcahueta de semejante crimen. Pero eso sí vamos a estar encima. Claro, hay que señalar, alrededor del mundo sucede eso. Cuando ven a un chavista o alguien de estas personas que se robó el dinero en Venezuela, la gente empieza a gritarles en los restaurantes a toda hora. Hay videos de eso en redes sociales, de cómo les gritan en los restaurantes, los filman, los increpan. Y evidentemente a este señor hay que presionar para que no le dejen quedarse acá, no le den el permiso para quedarse acá, menos como un inversionista. Lo que hace es un ladrón. Es un ladrón, pero un ladrón de la peor especie. Y le van a dar visa de inversionista en la Cancillería colombiana. Los abogados lo tienen todo listo. Y le dijeron ya... Emanuel Andrade. Emanuel Andrade se llama. Sí señor. Compitió ahorita, compitió en los últimos juegos. ¿Cuáles fueron? Juegos secuestres importantísimos. Compitió y ganó. Es un gran jinete. Tiene 23 o 24 años. Hijo del bandido que negoció con los Estados Unidos por módicos mil millones de dólares. Esto no hay derecho. Pues, increíble. Bueno, el señor comandante del ejército, que es un hombre muy serio, el general Nicacio Martínez, dice que el ataque contra militares en el Catatumbo se planeó en Venezuela. Maravilloso, maravilloso. Es que a Maduro lo tenemos que tumbar. Colombianos y venezolanos nos tenemos que unir. Hay que salir de ese hombre ya. Ah, ¿hay alguna noticia reciente sobre el apagón o sigue Venezuela apagada? No, pues siguen apagados, doctor Londoño. Oiga, este tema de Venezuela, doctor Fernando, en la frontera, en la semana pasada, el viernes exactamente, tuve la oportunidad de hablar con Alejandro Villegas, uno de los mejores periodistas que tiene la cadena radial RCN. Él estuvo allá en el concierto, recuerdan ustedes, el concierto para recoger fondos para Venezuela, para pasar la ayuda humanitaria. Y lo que comenta es sencillamente increíble. Él fue, obviamente, a hacer el cubrimiento. Alguien le ofreció poder pasar a Venezuela en medio de todo este desorden tan horrible que hay de personas que viven y van. Y quería, pues, armarse una crónica pasando por la trocha. Lo logró hacer y ya estando en Venezuela, lo que encontró y lo que podía evidenciar era que los que manejan todo el tránsito de las trochas entre Venezuela y Colombia son los guerrilleros del ELN, que andan en fusil en hombro, vestidos de civil, y son los que mandan y dicen quién puede pasar y quién no puede pasar. Entonces decía él, mire, esto con la complacencia, obviamente, y con el permiso de la Guardia Nacional Venezolana, que los tiene como su apoyo, su aparato de apoyo insurgente. Y, pues, ellos de allá para acá disparan cuantas veces quieren, hacen lo que les dé la gana y no hay nadie que les pueda decir nada. Es más, desde Colombia no pudieran reaccionar en contra de nadie de los que están al otro lado de la frontera porque se armaría, pues, un polvorín y esto terminaría quién sabe de qué manera. Una situación que la denuncia él y que creo que el gobierno, no sé si le ha puesto muchas o pocas ganas al tema, pero sí debiera denunciarlo internacionalmente porque son los del ELN los que en la frontera ejecutan el control que no pueden ejecutar los de la Guardia Nacional Venezolana. ¿Cómo le parece, pues? ¿Cómo le parece? Y Venezuela a oscuras. Más adelante, en unos minutos, vamos a hablar con un experto porque uno tiene la intuición de lo que le pasa a un país sin energía eléctrica, pero le vamos a preguntar a un experto. Las cosas que mueve la energía en un país y cómo un país hoy, a la altura de nuestro tiempo, no es viable, no puede sobrevivir sin energía. Y estos sinvergüenzas de Maduro acabaron con el Guri, una de las hidroeléctricas más importantes de América. Yo quisiera que pudiéramos comparar la capacidad de generación de energía del Guri con Iguazú. Yo creo que están por ahí, por ahí, por ahí, por 10 millones de kilovatios. Es decir, 10 veces el guabio, que es la generadora eléctrica hidroeléctrica más importante de Colombia. 10 veces el guabio. Eso era el Guri. Y con eso acabaron estos bandidos. Increíble. Increíble. Es que pasar de tener 20 turbinas a acabar con todo. A acabar con todo. No, yo, Venezuela en este momento es como un apocalipsis. Sí. Ha ocurrido, por ejemplo, que la gente sale a saquear los supermercados porque es que se están muriendo de hambre, están viendo a sus hijos morirse de hambre. Y entonces hay videos de cómo los colectivos cogen a esta gente, la tiran al piso y la tienen secuestrada por saquear los supermercados. También hay videos de cómo la gente sale a la calle y con un carboncito intenta ahí más o menos hacer unas arepas con lo que puede. Pero también hay otro problema y es que como no hay electricidad, obviamente los cajeros no funcionan, los datáfonos no funcionan. Y entonces, por ejemplo, entre mis contactos en redes sociales, ayer vi por lo menos 10 mensajes de gente que decía no sé qué voy a hacer cuando se me acaben las latas de atún porque ni siquiera puedo pagar con la tarjeta. No hay transacciones en este momento en Venezuela. Entonces, por toda parte están desesperados. Ayer también vi varios mensajes, por lo menos dos, de muchachos que tuiteaban, hoy me intenté suicidar. No aguanto más. Porque claro, es la desesperación de saber que estás atrapado en un país del que no puedes salir. Es decir, aunque tengas quien te envíe dinero, no puedes utilizar tu tarjeta. No hay alimentos. Ayer alguien me dijo, compré una bolsa de hielo por 20 dólares para mantener congeladas las medicinas de mi abuela. O sea, es una condena a muerte. Y están además secuestrados porque muchos de ellos no tienen pasaporte, no tienen cómo salir. Y es imposible conseguir un pasaporte en Venezuela. Y las transferencias de remesas se acabaron porque las transferencias de remesas necesitan electricidad. Todo, doctor Londoño. El sistema SWIFT no funciona sino con electricidad en los bancos. Claro, claro. Se quedan sin las remesas también. Muy complicada la situación en Venezuela. Y esto, pues, no hace más que apretar a ese régimen. Y vamos a que un experto nos hable de esta materia. Una persona que sí sabe cómo en el mundo de hoy un país no es posible sin energía. En un minuto, el ingeniero Pablo Corredor estará con nosotros en la hora de la verdad. Y hablábamos con ustedes. ¡Al oído! 741. 841. 841. 841.